La meditación para este día la encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Con excepción de las zonas árticas y antárticas, las águilas se encuentran prácticamente en todas las zonas del mundo. Son notables por su potencia, la serenidad de su vuelo y su rapidez. La pareja de águilas forma su nido con ramitas en la cumbre de un árbol elevado, una cima rocosa de la montaña. La hembra pone cada año entre uno y cuatro huevos. La incubación dura unos 35 días, y al alzar los aguiluchos aparecen revestidos de blanco plumaje. Diez semanas más tarde, más o menos, este plumaje se vuelve marrón. Se lo llama plumaje juvenil. Y varios meses después, adquieren su plumaje definitivo y están listos para aprender a volar. Y cuando llega ese momento, la madre los empuja y los echa del nido para que aprendan a volar. Moisés, que escribió el versículo acerca del cual estamos meditando, debe haber observado a menudo ese proceso de entrenamiento. Porque en Deuteronomio 32.11 nos da una interesante descripción del águila madre que insta a sus pequeños a salir del nido. Cuando cada pollo se siente empujado por turno y obligado a salir del nido, emite un sonido de temor, pues cree que se estrellará en el suelo. Pero a pesar de sus protestas, la madre los lanza al vacío. Y cuando el aguilucho se precipita a tierra, mientras sacude violentamente sus alas, la madre vuela junto a él, lista para impedir que se estrelle. Las águilas son notables también por el instinto que las impulsa a proteger a sus polluelos. Y sabes que la palabra de Dios en Salmo 91 habla del cuidado protector de Dios para sus hijos terrenales y los compara a la forma como protegen estas aves a sus polluelos. Dice el salmista, Así como el desamparado aguilucho, temeroso de estrellarse en el suelo, se confía a la fortaleza y la protección de su madre, el Hijo de Dios, débil y desamparado si se libra a su propia fuerza, confía en la fortaleza y la protección de su Padre Celestial. Sabe que todo lo que Dios permite que ocurra en su vida, tiene como fin acercarlo al cielo. Y que junto a él se encuentra el Dios Eterno. Y que acá abajo, dice, están los brazos eternos para sostenerlo. Vivir confiados de esta manera es siempre una mejor manera de vivir.